¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Por el momento Como traje de Santa Claus estaría bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos de medicina? Lo cual nos va a hacer falta Porque creo que lo pienso ¿No traigo medicina? Y ya no traigo mi espada La espada se vería muy chingona Pero ya se destruyó O no traigo espada, ¿verdad? No, y también estoy buscando Una ballesta para hacer un arma Pero no importa, vamos a continuar Supuestamente aquí está Lo del Dr. Barnaby Muy bien, amigo ¿Cómo se hizo? Lascísimo y no hizo la cuenta ¿Quién está allá? ¡Bum! Vaya, aparentemente eso fue sencillo Y eso que tienen exotrejes Vamos a entrar Ay, medalleta, perfecto Y pistola también Bien ¿Qué es esto? Trozo de carne Y qué guaca Y metralleta Ah, no, así está bien No, ya ha alcanzado Nivel 42 ¿Aquí qué hay? Un punto de habilidad Lo cual nos da dos puntos de habilidad Y ya podemos ver ¿Qué más hay? Peleas Vamos a subirnos la salud Realmente vamos Más que bien De todo esto Nivel 80 Ok, yo creo que Sí, el máximo nivel Ha de ser nivel 100 Bien Entonces vamos a ver Qué hay por aquí Y qué nos puede llevar A nivel 100 ¿Verdad, amigos? ¿Verdad que sí, amigos? Pues ya vamos A nivel 50 Realmente avanzamos Muy rápido Oh, qué bonito lugar Buenas cosechas, Barnaby De hecho, sí Pinche Dr. Barnaby Se ve que era bastante rico Lo que quiero encontrar Es Aparte de Esto Bueno, eso no Aparte de planos Y cosas por el estilo Quiero encontrar Un cuchillo Con algo de nitrógeno Para hacer Una bonita espada De hielo Para sentirme El pirata Lerith Go Mira qué bonito Piano ¿Qué hay ahí? ¿Un secreto? Ah, no es un teléfono celular Me caga Eso es lo único Que sí me disgusta Es a veces difícil Encontrar las cosas No sé Ahorita estoy buscando Realmente Cosas por el estilo Y viendo este Hermoso lugar Está precioso el lugar Voy a dejar esto Esta La voy a intercambiar Por ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? Más bien Por este Para ver si encontramos Pronto el nitrógeno Bueno Si yo fuera Un laboratorio secreto Me ocultaría En el sótano Además Aquí hay hasta muertos No es cierto Encuentro el laboratorio El doctor Burnaby Ok Pues de hecho Ahí está un rastro De sangre Entonces Si bien Que podría ser Por acá Ok De hecho El mapa Dice que podemos Continuar Hacia acá Voy a quitar La cámara Pero un poquito Más rápido Mira Es que lo malo De la cámara Es que es un poco Lento Bien Llegamos por acá Oh mira Aquí está el traje Este Lo necesito Sobre todo Para Tener completo El traje Pero aquí Quiero ser todo Un pirata Y las botas A lo que nos faltaba Bien 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 Ya Quiero ser un pirata Ahora Vamos a abrir esto Tapete de yoga A ver Investigue el laboratorio Sí Pero primero Quiero ver Qué hay por aquí Dinero Pistola Rifle de asalto Ase sí Le quiero cambiar Por No De este lado Ah mira Ahí está el nitrógeno Perfecto Por esta Sí Eso Eso Espada de hielo Bien Sí Ese soy yo El señor práctico Esta no la puedo abrir Perfecto Vámonos por acá Y aquí es donde Tengo que investigar Quieres guardarlo Obscuro Le encantan los archivos El informático de Barnaby Se va a enojar Ok Vamos a abrir esto What the fuck Vamos a ver Qué más hay por aquí Aquí hay algo más O es por acá Ah chinga Como que si le hago así Ah es esto No Es esto Es por acá Pero no sé qué Será esto No O será que esté afuera No hay mis ocasiones abandonadas Es por aquí Pero dónde Cómo me molesta esto Bueno aquí seguramente va a haber algo No sé por qué lo sospecho Bueno parece ser que no Es que ahí hay algo Pero no sé en dónde Porque es algo específico De lo que está por aquí Solo que sea esto Son cerebros Pero no es eso Productos químicos No puedo abrir los gabinetes A ver Vamos a regresarnos A dónde aquí la marca Es que marca Todo esto Entonces Es más bien por acá Es esto Es esto ¿Verdad? Mierda Se llevaron las cosas De computadora De Barnaby Me encantaría Ponerle las manos A eso Y aquí nada más Quieres guardarlo Bueno aquí tenemos algo Para buscar dinero Y ¿Qué más hay por aquí? Supongo que debe estar guardado O al menos cerrado O al menos cerrado En un archivero Ok Ya vi cómo Pese aquí Ah pendejo Te mueves muy rápido Bien abrir ¿Es un gato? ¿Es un gato? El gato del doctor Barnaby Aquí está ¿Señor Flamel? ¿Qué carajos es esto? ¿Eh? Ja 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 Supongo que Barnaby En serio amaba a este gato Hijos de puta Parece que confiscaron todo Tienes sentido Oh Oh llave conducción Una mesa lo tienen En un cuarto de inteligencia O algo similar En la base Oh ok Cuando consigo una llave Me sale Dónde está La madre esa Exactamente hermano Un momento Había otra puerta Punto de control Lluvia ácida Ok No tiene mucho Pero me la voy a llevar Y quiero cambiar Por mi pistola De Lerico De Lerico Lerico Vamos a agarrar Esta puerta Que es la última Y a ver Con qué nos enfrentamos Oh Me están dejando Un chingo de armas ¿Eh? No me dejan El otro No Entonces Voy a tener que cambiar Esto Ah chinga Lo tengo granada ¿Por qué no me deja Combinarlo? Ahí está Ok Y dejamos Mi hermoso pescado No Deja el pescado Carajo Ahí está A ver si voy a abrir Me pregunto si F L A M E L Barnaby No bueno Que gran idiota Me lleva Ok Examina la máquina No sé si eso fue buena idea Eh Mira eso No Qué Qué es No Wow Activación fallida Dazo en mecanismo interno Reiniciado Muy bien Muy bien Dice ser buen reportero Mi querido ¿Cómo te llamas pendejo? ¡Mames! Muerte Muerte Güey Ya empezamos a salir así ¿No? Eh Eh Nada más así como Una puta La espada de hielo La verdad Me va súper bien ¡Uy güey! ¡Hala! Estamos que vamos a morir ¿Verdad? ¡Mamala! Sobrevive Reblando los ejércitos del doctor Barnaby Yeah Será más pelea De ustedes ¿Eh? Están unos manitos Entres súper desarrollados Toma perro Tómala Tómala Que voy a aplicar El Erick Go En unos segundos Entonces El Erick Go Tómala No mames Qué pedo ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me divierte De disparar de vez en cuando? ¿Mamala? 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 El Erick Go Ya no me latió Ay Me dio a mí también ¡No mames! Yo agarré la Y Pero pues como Si estaba todo Asturidido Están sacando Un chingo De zombies Están sacando Un chingo De zombies Tómala 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 Bien 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 Muerto Es que nada más Que tiene que matar A ese güey Tómala Bien 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 Eso muere Maldito Mames Mames Como dice Tengo un correlado Bien Tomala perro Estúpido Me voy a aplicar El Erick Go Putos Pudran De todo Mames Son un chingo Boom Bueno No importa Boom Ahora Uy uy Realmente Me ha ido muy bien Escapa de la habitación Ok Buena idea Por fin Vámonos 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 Que asco Calder No sé lo que es Grande Eso seguro Y tiene amigos Un zombie nuevo Zombie inteligente Zombie asesino No sé Nota Reemplazar el nombre Zombie asesino Entonces Me contactó La doctora Diane Blackburn Una científica De Obscurious Que trabajó Una vez Con el doctor Barnaby Si Recuerdas A ese viejo Loco El que inventó El zombismo Murió En el primer brote De Willamette No se recuperó Nada de su Investigación Blackburn me contó De su laboratorio En el Golden Apple Winery Lo revisé Ciencia extraña Zombies extraños Extraño Extraño Y más extraño En realidad No obtuve nada Obscurious Ya se había llevado Todos sus archivos No sé En qué trabajaba Pero Obscurious Lo quería con ganas Muchas ganas Significa Que debe ser Muy Bueno Bocho Aparentemente Eres muy listo Frank West Informa de periodista Pelea 928 1328 Blablabla 40% Bueno Fue mucho mejor De hecho Reportero amariquista Bien Esta pinche Se pone No sé qué madres A ver Pues estamos Aquí otra vez Arriba Necesito recuperar La investigación De Barla Abandona El viñedo Ok Voy a extrañar Ese lugar Estaba muy bonito ¿Dónde están las casas Grandes Jamón Qué bien Tendré que ir De puerta En puerta Ja Picho estúpido Lo que necesito Es encontrar Un maldito vehículo Amigos Eso es lo que De verdad Necesito Mira Creo que ese es verde Si nos cuenta Como vehículo Está a medio kilómetro Lejos no está Y ese vehículo Se ve prometedor Vamos 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 Sacse aquí Picho zombie Pendejo ¿Cómo Voy? Hacia abajo Ok Libre pajarito Hey Frank Oí rumores Sobre mierdas Raras En tu área Perfectas Para el evangelio De los no muertos Echa un vistazo Si puedes ¿Tú crees? ¿Qué tan lejos? Nos puso doble Bien Vamos a ir a este Porque no Vamos a tener tiempo Siento que para hacer La historia Y el otro Romero Todos los sobrevivientes Se reunieron en la escuela Y formaron una sociedad secreta Si? Ajá Entiendo Si si tu lo dices Querida Ah mira Aquí están Esta es la escuela El distrito escolar Ah Pinche zombie Pendejo Uno no puede salir del coche Sin que lo molesten Pinche pendejo Vamos a entrar Pero no puede entrar por aquí Perdón ¿Esta es la escuela? Creo que la entrada Está por acá Bueno La puerta está abierta Entonces Suspiro Ok Aquí hay otra puerta ¿No puedo pasar por allá? A menos que Bien Y puede entrar por acá Está cerrado por todos lados Entonces ¿Por dónde entro? ¿Cómo puede ser Que esté cerrada la escuela? Si la educación Nunca debe ser negada a nadie Y Frank West Ahora quiere aprender Esta madre Voy a entrar por el otro lado Bueno Voy a intentar Entrar por el otro lado Porque Hasta ahora No tengo ni idea De cómo se hace esto Ok Puede ser que entre por aquel lado Y Ya se buggeó Ahí está Ya agarró la onda otra vez Creo que lo único Que me molesta demasiado Este juego Se buggea Pero Cada 5 segundos Ok ¿Será que puede entrar por acá? Mira Aquí hay una puerta abierta Y yo como estúpido No la vi ¿Verdad que sí? A ver Señores Los vine a buscar ¿Pavo Asesino? What the fuck Con estos güeyes A ver Señor Pavo ¿Es lo mejor que tienes Vago? Vago Asesino Güey Qué pedido Ahí se putó Bueno Aparentemente Este güey Ha muerto Señores Ustedes también van a morir Los Illuminati Está como abulados Con el lado corporativo De los deportes Los Illuminati Güey Ah Plano What the fuck Torso de carne Ah no Ese no Ah Bueno Fue una historia ¿No? Vamos a ver Qué tan lejos queda la otra Igual y la hago de una vez No lo sabemos No la veo Creo que se está lejos No Tan locos Pues hasta aquí No vamos a dejar Mis queridos Tampas de ley Ya llegaremos A la nueva zona En el próximo video Denle like, comenten Y compartan Lo que ustedes quieran Y gusten Les dejo aquí En los microgramos sociales Para que vayan checando Las nuevas televisiones Que en el canal Al día con día Y les dejo A la atención Y suscribirse Para convertirse En el otro video Muchísimas gracias Nos vemos Lo que sigue Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!